8 Beneficios medicinales de la mezcla de canela y miel ¿Sabías que, a pesar de ser dulce, la mezcla de canela y miel puede ayudarte a bajar de peso? Gracias a sus propiedades acelera el metabolismo y disminuye la absorción de grasas. 9 Tanto la canela como la miel son ingredientes de origen natural que, por sus propiedades, han hecho parte de la medicina natural alternativa desde la antigüedad. Ambos contienen activos antibióticos, antiinflamatorios y antioxidantes que, en conjunto, ayudan a proteger el organismo frente a los agentes que pueden causar enfermedades. Además, su alto contenido de vitaminas, minerales y enzimas hace que sean excelentes complementos de la alimentación diaria. Debido a esto, no es extraño que la mezcla de ambos sea un remedio milenario, el cual continúa vigente como solución contra varias afecciones comunes. Si bien parece más sencillo acceder a los medicamentos convencionales, no está de más comprobar las interesantes bondades de este producto natural. Teniendo en cuenta que muchos aún no saben para qué sirve, a continuación queremos compartir en detalle sus 8 beneficios medicinales. Descúbrelos. 1. Combate la tos por sus efectos antiinflamatorios, expectorantes y antibacterianos, esta combinación es un gran complemento para controlar la tos y el dolor de garganta. ¿Qué necesitas? 1 taza de agua, 250 ml, 1 cucharada de miel, 25 g, 1 cucharadita de canela molida, 5 g, ¿qué debes hacer? Calienta el agua y, una vez esté tibia, añade la miel y la canela y mezcla bien. 2. Te ayudará a disminuir la faringitis, el exceso de sequedad y la irritación. Ver también, alivia el dolor de garganta preparando tus propios caramelos antibióticos 2. Ayuda a bajar de peso Las personas con sobrepeso y obesidad pueden perder peso con más facilidad si consumen esta mezcla como parte de su alimentación. Las propiedades nutricionales de la miel y la canela ayudan a acelerar el ritmo del metabolismo, a la vez que incrementan el gasto energético. Ambas son saciantes y, por su contenido de antioxidantes, disminuyen la absorción de grasas en el intestino. ¿Qué necesitas? 1 cucharada de miel, 25 g, 1 cucharadita de canela molida, 5 g, ¿qué debes hacer? Combina ambos ingredientes y consume una cucharada de la mezcla en ayunas, todos los días. Protege la salud articular Las propiedades antiinflamatorias de este remedio natural ayudan a proteger la salud articular frente a los efectos de las toxinas y el envejecimiento prematuro. Se recomienda como remedio para los síntomas de la artritis, la artrosis y otras afecciones cuyo origen es la inflamación de los tejidos. ¿Qué debes hacer? Ingiere una cucharada de la mezcla en ayunas, mínimo tres veces a la semana. Neutraliza el mal aliento El consumo de este remedio natural es una solución efectiva contra el mal aliento, no solo porque combate las bacterias de la boca, sino porque ayuda a limpiar el hígado y la sangre. Su aplicación en los dientes y encías regula el pH bucal y altera el ambiente que necesitan las bacterias para proliferarse. Tras ingerirse, sus antioxidantes estimulan la eliminación de las toxinas y optimizan el trabajo hepático. ¿Qué debes hacer? Consume una cucharada del remedio en ayunas, todos los días. Frota el producto sobre los dientes y encías. Te recomendamos leer, las 6 mejores infusiones para combatir el mal aliento 5. Protege la salud cardiovascular La canela y la miel de abejas orgánica pueden ayudar a controlar los niveles de colesterol malo, LDL, en las arterias, por lo que reducen la formación de placa y el endurecimiento. Sus antioxidantes disminuyen la acumulación de lípidos y, a su vez, mejora el paso de la sangre a través de las arterias. Esto ayuda a mantener la presión arterial en niveles estables y disminuye el riesgo de problemas cardiovasculares crónicos. ¿Qué debes hacer? Ingiere una cucharada del remedio en ayunas, todos los días. Mejora la digestión Este conocido remedio con propiedades prebióticas es ideal para estimular la regeneración de la flora intestinal y prevenir las infecciones digestivas. Su ingesta acelera la recuperación de úlceras y disminuye el exceso de producción de jugos ácidos. Además, gracias a su acción antiinflamatoria, es idóneo para evitar los dolores abdominales y el exceso de gases. ¿Qué necesitas? 1 barra 2 taza de agua, 125 mililitros, 1 cucharada de miel, 25 g, 1 cucharadita de canela molida, 5 g, ¿Qué debes hacer? Diluye una cucharada del remedio en media taza de agua tibia y consume. Alivia la cistitis por su contenido de agentes antibacterianos y antiinflamatorios, esta sencilla combinación también resulta ser una solución efectiva contra los síntomas de la cistitis. Se recomienda para frenar el crecimiento bacteriano y restablecer la eliminación normal de líquidos. ¿Qué debes hacer? Consume una cucharada de la mezcla dos veces al día. Asimismo, acuérdate de beber de 6 a 8 vasos de agua al día. Combate el acné Estos ingredientes unidos en un solo remedio resultan ser idóneos para la eliminación de granos y espinillas en la piel. Mientras que ingerirlos disminuye la presencia de toxinas en la sangre, su aplicación directa ayuda a remover los comedones y a mitigar las cicatrices. ¿Qué debes hacer? Combina la miel con la canela en polvo y aplícala sobre las áreas afectadas. Enjuaga con agua fría y repite su uso todos los días. ¿Conocías estos beneficios de la canela con miel? Ahora que sabes cuán buena es para tu bienestar, prepárala en casa y consúmela de forma regular. ¡Suscríbete al canal!